Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy vengo a contarles algo que me paso el otro dia Bueno antes que nada les prometi que me iba a cortar el cabello la semana pasada y ya lo tengo corto ok? Ahorita se los muestro bien Y bueno ahora si chicos hace un poquito mas de una semana empezamos ya con el frio Pero este frio que... Y es que a todos nos afecta el frio de alguna u otra forma Y es que a los hombres se nos hacen chiquitas las ideas porque con el frio luego como que no pensamos bien Y a las mujeres se le paran un poquito los pensamientos del frio porque se congelan y no pueden pensar bien Pero es que en serio tratamos de ponernos un montón de suéteres, bufandas, gorros y... Ya me esta dando calor Pero es que eso no es lo peor chicos No No Pero saben cuando vienen los problemas? Cuando en la madrugada o en la mañana nos entran ganas de ir al baño Saben lo mejor es que después de un ratito de que estas ahí sentado se calienta ya la taza y ya estas muy tranquilo Pero el problema viene cuando tienes que levantarte a lavarte las manos Ya me estoy muriendo de calor De calor De calor De hecho cuando empecé a grabar este video Si tenía frío Me dio un montón de calor con todos los suéteres Saben pero Las que más sufren Son las mujeres Porque ojo, nosotros cuando solamente queremos hacer pipí Simplemente vamos Y desde acá Pero las mujeres Si o si se tienen que sentar En la taza de baño Ya sea para hacer pipí O para hacer Que por cierto, ¿saben por qué nos dan más ganas De hacer pipí cuando hace frío? Los voy a dejar con un dato interesante Del NEX inteligente, ¿ok? El equivalente cognoscitivo Oh, perdón Su dato, su dato Si, si, lo tenía por aquí Los seres humanos Tenemos dos maneras De liberar los líquidos que tomamos Uno es la transpiración O el sudor Y la segunda es orinar Cuando hace frío El ser humano No suda Como cuando hace calor Entonces Utilizamos la segunda manera De liberar los líquidos Que es A través de la orina Es por eso que los seres humanos Orinamos más Cuando hace frío Que cuando hace calor Ya que no sudamos igual Que en temporadas de calor Y yo los dejo porque Necesito ir a orinar Este está medio rarito, ¿no? Pero bueno, espero que les haya quedado claro ¿No? Que orinamos Que no sé qué cosas nos contó Pero ¿saben qué es lo peor? Yo creo Levantarte De la cama Ya para irte O sea, cuando te tienes que levantar Que suena a tu alarma A parirte a la escuela O a trabajar O a donde sea ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya son las seis? No Cinco minutitos más ¿Pero saben algo bueno De esta temporada de frío? Es que pues ahorramos mucha agua Porque pues no nos bañamos Eh... ¿Tú sí te bañas? Eh... Bueno, algunos... Eh... A ver, en algún punto De tu vida Tuviste que haber Dicho Hoy no me voy a bañar Por el frío Estoy segurísimo A no ser que vivas En una zona En donde nunca haga frío Ahí sí te la paso Pero es que sí Todos hemos pasado Por un día de que Hoy con el frío No me voy a bañar No me voy a bañar Y no me voy a bañar Pero algo que sí nos pasa A todos Creo yo Es que cuando estamos Calientitos en nuestra cama Y nos tenemos que levantar A cambiarnos Todo lo que tocamos Sentimos que está frío Pero todo, eh Todo, todo, todo Está helado Helado, helado ¡Aomas 80! ¿Quéūrl! N score ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo también que nos molesta muchísimo En el frío Es que todo mundo se empieza a resfriar Todo mundo empieza con el moco Mosco No se me iba a escapar Aquí está el mosco Pero si chicos Ese moco asqueroso Que ojo Aunque no tengas resfriado No tengas gripa No tengas nada de eso Muchas veces simplemente Con el frío Se te empieza a aflojar el moco ¿Qué? ¿A poco tienes frío? Pues si Que tu no tienes frío No cual Está haciendo calor Tu estás loco Y no falta el típico amigo Que siempre te lleva a la contraria Y aunque esté haciendo un frío del carajo Él no va a tener río ¿Saben? Hay unas mamás Que son buenas Otras que son un poco malas Y están las que te mandan A lavar los trastes Cuando está haciendo un frío Y es que en serio Es lo mismo Les podría dar un montón de ejemplos Pero todo Todo lo que tenga que ver Con agarrar agua Es lo peor O sea Se te congela Cuando estás lavando los trastes Con el agua fría Ya sea que te mandaron tus papás O usted señora O usted señor Eh Joven Joven A esto Tú estás lavando los trastes Terminas con las manos congeladas En serio Cuando terminas de lavar los trastes De lavar la ropa De hacer lo que sea Te quedan tus manos Tiesas O sea No las puedes mover Estás No puedes hacer nada En serio ¿Cuántos suéteres tengo aquí? Chicos Voy a dejar ya el video por aquí ¿Ok? El de la semana pasada Sé que les gustó Espero que este también Les haya gustado Ojalá que sí Y si no Los reviento eh Este tipo de videos chicos No va a durar tanto ¿Ok? No van a durar así como Los gameplays Que ya saben que eso así Duran un montón Pero estos videos Van a ser un poquito más cortos ¿Ok? Para que sean cortos Y entretenidos ¿Va? Así que yo me voy a despedir por aquí Nos vemos la próxima semana Me voy a poner mi gorrito Porque Ya tengo las orejas Y la nariz Pero bueno señores Yo ya me despido por aquí Si les gustó Por favor dejen un like Comparten el video Y nos vemos La próxima semana Con un video nuevo O entre semana Ya saben que subo gameplays De... No sé De lo que sea Que se me ocurra ¿Ok? Les mando un saludito a todos Señores Me voy Y adiós esponjadios Adiós esponjadios Adiós esponjadios